La bebe agua, mi mamión que se quedó preso en tu caula Paseo de mis alas, mientras viste que me vas Vuelta con mi siena, vengo yo a la hora Un canto para ti, siempre completo Sin ti no pude volar, en otro cielo Pero me dejaste en solo, continuo y olvidando Vuelta con mi siena, vengo yo a la hora Tu vientre no será Y aún vuelvas a buscarme No tengo nada de grande Vengo yo a la hora Ven a volar a los cielos Ven a volar a los cielos Vengo yo a la hora Ven a volar a los cielos Vengo yo a la hora Vengo yo a la hora Pero si no, no vuelvas a buscarme No tengo nada de grande Vengo yo a la hora Y cuando viste me nace Vengo yo a la hora 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 Gracias.